Buenas tardes amigos, vamos a continuar con esta segunda parte del video tutorial de Commodore y Amiga WinUAE 2610 y después de haber visto una primera parte en donde estuvimos configurándolo y preparándolo para cargar juegos, en esta segunda parte lo que vamos a ver es como se cargan los juegos entonces vamos a cargarlo y como ya sabemos lo primero que hay que hacer es cargar el archivo de configuración que hayamos creado, que ya vimos como se hacía en la primera parte de este video tutorial lo seleccionamos, le damos al botón Load y aquí arriba nos aparece el nombre y la configuración cargada como ya vimos en la parte final del video anterior, si nos vamos cambiando entre las distintas opciones que estuvimos tocando y modificando en el video anterior, veremos todo conforme lo configuramos nosotros entonces vamos a ir directamente a lo que sería la carga de juegos, esto está en la pestaña Kick Start aquí tenemos el botón de seleccionar imagen de archivo que sería una imagen de disco correspondiente al juego y el botón de sacar disco, al seleccionar imagen lo que hacemos es que cargamos un juego es como si lo metiésemos en la disquetera y al darle al botón EJET lo que hacemos es simular que lo sacamos de la disquetera así pues le damos aquí y aquí tenemos todos los juegos ordenados alfabéticamente aparece aquí en la carpeta de juegos porque la última vez que ejecute esta opción, voy a cancelar la última vez que le di a seleccionar fichero de imagen seleccione esta carpeta y entonces ya todas las veces que entre me va a entrar a esa carpeta pero si por lo que sea, me entrase en otra y estuviese aquí en Commodore Amiga o en emulación pues solo tengo que ir avanzando hasta entrar en la carpeta donde están los juegos el hecho de tenerlos todos comprimidos es por comodidad porque si yo tuviera los juegos sueltos en una carpeta sería una super carpeta con más de 10.000 archivos entonces me parece una barbaridad, además que es muy incómodo estar localizando un solo archivo entonces es mucho mejor tenerlos en archivos zip con este sistema cada letra con los juegos que empiezan por esa letra de manera que si yo quiero cargar por ejemplo, pues no sé, el clax que recuerdo que es un juego que me gustaba mucho pues tendría que ir a la carpeta IJK y sacarlo del archivo zip, del archivo comprimido pero claro, eso no lo puedo hacer aquí entonces aquí cancelo y me iría al explorador de Windows, juegos y aquí, no dentro del emulador iría al archivo IJK.zip hago doble clic busco el clax aquí está y lo arrastro hasta la carpeta donde tengo todos los juegos comprimidos pero en este caso voy a tener el clax aparte así que ya lo tengo fuera en el archivo IJK.zip el clax lógicamente sigue estando lo único que he hecho ha sido abrirlo, sacar el clax una vez que quiera eliminarlo con simplemente eliminar sería suficiente y en el archivo IJK sigue estando es lo bueno que tiene el tener paquetes con archivos comprimidos que yo puedo extraer el que quiera, lo uso y cuando quiera lo borro y yo sigo teniendo todos los juegos en el paquete ahí almacenados de acuerdo, entonces ya tengo el clax aquí fuera vamos a continuar y vamos a ver cómo se cargaría ya he hecho lo mismo con el Logical y con el Rainbow Islands que si os dais cuenta, los juegos prácticamente todos, el 99% tienen extensión ADF pero hay algunos, muy poquitos, una ínfima minoría que tienen extensión IPF vamos a ver ahora qué pasa con los archivos con extensión IPF de acuerdo, vamos a imaginar que quiero sacar el Boulder Dash me voy a la B todo esto desde el explorador de Windows busco en la relación de archivos y aquí tengo el Boulder Dash lo extraigo entonces este es el sistema que uso por parecerme mucho más cómodo que tenerlos todos sueltos y tener 10.000, 15.000 archivos que no es que pase nada, pero prefiero tenerlos así y me resulta muchísimo más cómodo y más accesible y bueno, ahora ya sí que puedo volver al emulador seleccionar imagen y como veis ya tengo los dos que he extraído con lo cual puedo cargar cualquiera de ellos lo selecciono, le doy a abrir y aquí lo tengo esto no quiere decir que el juego esté cargado esto quiere decir que he hecho algo así como introducirlo en la disquetera de la amiga el juego cargará cuando le dé a Start de acuerdo, esto tenéis que tenerlo claro el hecho de seleccionar archivo de imagen emula lo que sería el que yo cogiese el disco físico y lo metiese en la disquetera de la amiga el hecho de pulsar el botón EJET emula que estoy pulsando ese botón físicamente y que estoy sacando el disco lo voy a hacer para que veáis que desaparece de acuerdo voy a volver a cargarlo Boulder Dash abrir y entonces para ejecutarlo para realmente cargarlo lo que hay que hacer es dar al botón Start empezar o comenzar y aquí sí que ya estaría cargando el juego daos cuenta como emula el sonido que hacía la disquetera del Commodore Amiga lo emula exactamente igual los que hayáis tenido Commodore Amiga conoceréis ese sonido perfectamente seguro que os trae muy buenos recuerdos el tiempo de carga también es el real aquí vemos a cuánto está trabajando la CPU es que ahora mismo no puedo usar el ratón pero aquí abajo en la parte inferior estamos viendo la CPU a diferentes números al tanto por ciento en que está trabajando más o menos está a un tercio se acerca a veces a la mitad el FPS son los frames por segundo y ese número que varía tanto que está al lado de CD entre CD y 00 es algo así como un indicador de que la unidad de disco está leyendo está trabajando ahora mismo por ejemplo se ha parado en el 10 desconozco por qué los números pero lo que sí sé es que mientras esté mostrando números lo que está haciendo la disquetera es trabajando nos está indicando que está cargando ahora mismo está sin cargar ¿por qué? porque está esperando una entrada de teclado nuestra o una acción nuestra normalmente pues es pulsar el botón del ratón pulsar intro, pulsar espacio, control, en fin algo para continuar con la carga del juego seleccionar en este caso un jugador como yo tengo seleccionado el conjunto de teclas B os acordáis en configuración en teclado yo seleccioné el juego de teclas B que son las teclas de cursor para moverme y el control y ALT derechos como fuego entonces ahora mismo le estoy dando arriba y abajo las teclas de cursor el nombre supongo que es para meter el nombre del jugador tabla de récords el nivel 0 y empezar bien pues le doy a control y es cuando sigue cargando ahí veis que se ha transformado el 10 en un 36 y ha dejado ya de cargar porque el juego ya ha terminado ahora es cuando puedo jugar con las teclas de cursor y bueno y este juego si os acordáis era algo así como el uno de PC que había que me gustaba mucho que es el no recuerdo el Supaplex ahora me acaba de venir a la cabeza el Supaplex este tipo de juegos fueron muy famosos hubo bastantes fue un clásico en el mundo de los juegos de arcade en fin vamos a ver ahora como sería un juego para jugarlo con ratón si yo le doy a F12 nos vamos a kick start sacamos el disco y reseteamos el equipo y aparecerá la imagen característica del disco esperando que metamos otro ahora para cargar otro juego tendríamos que darle a la tecla F12 porque aquí está esperando que metamos el disco si os dais cuenta está haciendo ruido en la disquetera cosa que realmente el Commodore Amiga lo hacía era como a veces ponía nervioso ese clac 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 porque era como que nos estaba pidiendo un disco urgentemente entonces le damos a la tecla F12 y aquí pasa una cosa que tenéis que tener en cuenta si os dais cuenta la tecla Start ya no está ha cambiado por la tecla OK si seleccionamos imagen de disco vamos a coger el Logical lo vamos a abrir entonces para volver a poner esto como si lo acabásemos de cargar lo que hacemos es restaurar la tecla Restart y nos aparece otra vez el botón Start para empezar para comenzar a cargar el juego y aparece el disco dentro como si lo hubiésemos realmente dejado dentro de la disquetera pues ahí estaba y ahí continúa entonces ahora sí que podemos dar a Start esto se puede poner a pantalla completa dándole a F12 puedo volver al emulador por si quiero tocar algo nunca he cambiado la configuración así a media carga me imagino que ya no funcionaría habría que reiniciar el emulador pero sí que es verdad que si quiero quitar ese juego porque me he dado cuenta de que no es el que quería poner o lo que sea pues le doy a EG lo saco de la unidad y le doy a resetear el equipo al no tener disco lo que va a hacer es que me va a salir esta pantalla entonces ahora yo quiero volver al menú a lo que es el menú del emulador pues le doy a la tecla F12 y aquí estoy otra vez vuelvo a seleccionar la imagen abrir y ok es como si lo estuviese como si estuviese viendo la amiga o como si lo estuviese escuchando durante la carga muchas veces se para y lo que está haciendo es esperando que pulsemos una tecla como por ejemplo aquí así que voy a pulsar primero el botón del ratón y ya continúa cargando yo recuerdo que en Logical jugaba yo mucho a este juego con el amiga nos pedía unas claves ahora mismo está pidiendo cual es la clave B1 entonces había unos símbolos que había que pulsar bueno en este caso este juego está desprotegido pulsemos lo que pulsemos va a entrar entonces vamos a seleccionar cualquiera como os digo da igual el que cojamos le damos ahí bien ya está en Logical en memoria le damos un clic de ratón entonces empezamos con empezar juego ahora sigue cargando y ahora es cuando ya empezamos a jugar ¿veis? esto es con el ratón este juego me acuerdo que me encantaba había que completar todos los quesitos esto le digo quesitos porque parecen del trivial y aquí nos indica el color de la siguiente bola a esto hay que hacerlo cada bola antes de que se acabe el tiempo que nos lo indica en la barra de arriba y hay que completar del mismo color salvo que el programa nos diga otra cosa el programa se podía complicar bastante de hecho son ciento y pico pantallas que se complican mucho a la que viene es amarilla con lo cual preparo este la que viene es azul ahora viene otra amarilla y va a explotar ya tengo hecho uno se pone además negro los otros son blancos ¿lo veis? esta es azul va a explotar aquí hay una amarilla que no me hace falta tapo aquí va a explotar y la verde que me falta está aquí con lo cual el juego ya la pantalla estaría terminada porque he completado los cuatro o sea este juego es una auténtica maravilla bien pues para salir se le da escape pero os voy a decir una cosa que va a ser mucho mejor porque hay muchos juegos que el escape no responde y yo no sé la manera de salir o igual es que no hay manera de salir era simplemente reiniciando con el botoncito de reset de la amiga entonces yo lo que hago es pulsar F12 saco el disco y ya está bueno pues antes de terminar con estos dos vídeos y dar por concluido el tutorial del WinUAE de este maravilloso emulador para comodoro y amiga os quiero comentar algo que considero bastante importante aunque os vais a encontrar con muy pocos casos se trata de la extensión de los juegos si entramos en cualquier archivo comprimido por ejemplo este nos vamos a encontrar con que prácticamente todos los juegos la inmensa mayoría por no decir todos tienen extensión ADF que es la extensión característica de las imágenes de disco de comodoro y amiga como comodoro y amiga no tenía cinta pues tenemos esa ventaja en otros en otras plataformas si que tenemos imágenes de disco imágenes de cinta aquí no aquí todo era disco entonces las imágenes son ADF si os dais cuenta aquí tenemos un DMS también hay algunos un poco raros aquí tenemos un ADZ un archivo ADZ de acuerdo entonces el emulador los reconoce perfectamente todos excepto uno de ellos es la extensión IPF mirad aquí por ejemplo tenemos uno es muy fácil buscarlos por el tamaño porque mientras todos ocupan entre media mega y un mega el IPF superaban el mega pues aquí no hay ninguno pero podemos entrar en otro y en el momento que veamos uno que supere el mega va a ser IPF os dais cuenta hay muy muy pocos vamos a ver aquí hay uno bien este es otro de 1048k y también IPF bueno yo tengo aquí sacado uno que es el Rainbow Islands IPF y es el único formato que el emulador no puede tratar sin que nosotros antes hagamos lo que os voy a explicar ahora el formato IPF no es exclusivo de Amiga el formato IPF es un formato que creó una entidad una empresa que se dedicaba a obtener juegos con la máxima fidelidad posible como era el original entonces no se dedicaban exclusivamente a Commodore Amiga sino a muchas más plataformas antiguas la mayoría de 8 bits se dedicaban a aportar toda la fidelidad posible a un juego que se ha de ejecutar en emuladores actuales y la verdad es que hicieron un muy buen trabajo esta empresa era la empresa o entidad era la SPS que fue anteriormente conocida por el proyecto CAPS ¿de acuerdo? pero bueno eso es lo de menos eso es un dato que os doy a nivel anecdótico pero lo que importa es cómo cargar estos juegos el emulador y entro en seleccionar imagen de disco y selecciono directamente el Rainbow Islands IPF al darle a Start me va a dar un error mensaje de WinUAE y me dice que la imagen de disco seleccionada necesita el plugin SPS que está disponible en y me da una página web bien yo lo tengo aquí comodoro y amiga varios y aquí están las librerías para archivos IPF hay dos las librerías de desarrollo IPF para Windows de 32 bits y para Windows de 64 bits mi equipo tanto el microprocesador que es un cuádruple núcleo como el sistema operativo que tiene es de 64 bits ambas cosas entonces lo normal es que yo ejecutase o mejor dicho usase las librerías de desarrollo IPF para Win por 64 pero no funciona entonces tengo que usar las de 32 las de 32 bits si que está comprobado y funciona tanto en equipos de 32 bits como en equipos de 64 y bueno para aplicar este plugin es muy sencillo es simplemente coger los archivos que lo componen que es una carpeta y la librería capsim punto dll estos txt lógicamente son archivos de notas y no valen para nada entonces estos dos archivos los copiamos y ahora nos vamos a la carpeta donde está el emulador y los copiamos aquí aquí los tenemos entonces simplemente con esto simplemente con haber hecho esto ya funcionan los juegos con extensión y pf voy a cargar el rainbow islands que es el que me había fallado antes lo abro y le doy a start y ya está con simplemente tener las librerías copiadas que ni siquiera hay que instalar nada ya tenemos disponibilidad para ejecutar todos los juegos en este formato pero ya os digo son muy muy pocos son poquísimos yo diría que uno de cada 300 uno de cada 400 juegos puede ser ipf que son una minoría muy 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 pequeña las teclas son las mismas obviamente el sistema de juego es el mismo lo único que hay que meter en las librerías para que funcione por lo demás cada uno conforme haya configurado su teclado así lo tiene y bueno pues ya está simplemente quería deciros esto porque me parece bastante interesante el hecho de que os funcione absolutamente todo los demás no hay problema las demás extensiones de amiga posibles que os podéis encontrar en principio el emulador las carga todas así que bueno nada amigos muchas gracias por ver los vídeos espero que os haya gustado espero que os animéis a usar los ordenadores mejor dicho los emuladores para ordenadores de 8 bits y bueno solo comentaros ya como dato curioso que la amiga no es de 8 bits todos los vídeos que tengo de Spectrum de Amstrad de Commodore 64 y no sé si alguno más no recuerdo porque he colgado vídeos de muchos emuladores de ordenadores antiguos son de 8 bits pero el amiga no es de 8 bits el amiga tenía en teoría una estructura su microprocesador era teóricamente de 32 bits lo que pasa es que usaba en realidad solo 16 y en algunos casos 24 pero el amiga no era de 8 bits era 16 pero bueno es un tema bastante complejo y eso lo podéis si os interesa el tema lo podéis consultar por vuestra cuenta muchas gracias insisto por ver mis vídeos un saludo a todos y a todas desde España ojalá y estos vídeos lleguen a cualquier rincón del mundo donde haya una sola persona que le pueda gustar y que me pueda entender o sea cualquier país de habla hispana que me podáis escuchar y que podáis aprender y usar esto para disfrute porque merece la pena gracias y hasta el siguiente vídeo que espero que sea pronto un saludo hasta luego chau